¿Qué próximo libro leemos? Vamos a hablar de un libro que me afectó muchísimo en estos últimos meses, que me parece que es un excelente libro, una gran obra de arte y que además va a ser sorteado y va a ser el sorteo de abril. Y vamos a estar jugando para que ojalá ustedes lo reciban en algún lado del planeta, lo lean y me cuentan qué les pareció. ¿Bien? Bien, ¿de quién estamos hablando? De un señor que tuve que practicar su apellido, se llama Michel Houellebecq. Estoy segura que lo digo bien, tres años de francés diría mi profesora, para nada. Acá estamos hablando de las partículas elementales. Este libro llegué gracias a otro libro y me encanta cuanto eso pasa. Hago muchísimo eso, hago un montón de que uno está leyendo y si el autor o el escritor o el personaje recomienda un libro, voy y me compro. Así que lo compré. Y la verdad que no me arrepiento, porque me afectó enormemente y por eso lo quiero sortear, porque quiero que otros vivan esta experiencia y me cuenten qué tal se sintieron. Es una excelente novela, fue publicada a fines de 1990. Este señor en estos momentos es considerado uno de los mejores escritores franceses vivos. Y esta novela habla sobre dos personajes, dos hombres, hermanastros, Michel y Bruno, y un poco los fraccionados solos que se encuentran. Pero no es solamente una historia, yo creo que el autor utiliza a estos personajes para contar un poco y relatar lo que él cree del mundo, de la vida, del sexo, del amor, de la muerte. Así que hay mucha reflexión. Es un libro duro, espeso, a mí me sumió en una gran melancolía. Realmente lo terminé de leer y dije, el mundo es una porquería, tiene razón, y vamos a morir, o sea, un bajón. Pero no se dejen llevar por lo que les digo, porque la verdad que es un excelente libro. Entonces, redondeando, ¿de qué se trata? Tenemos a Michel y a Bruno, que son hermanastros, comparten la misma madre, y tienen esta sensación de una familia totalmente disruptiva y diferente. Las realidades que vivieron fueron diferentes, y vamos siguiendo episodios de ellos. Ellos se conocen una vez que son adolescentes, y de ahí podríamos decir que la única relación que funciona hasta el final y hasta ahí, y si es relación, es la de estos hermanastros. Y vemos dos puntos de vista totalmente diferentes. Bruno es un profesor de literatura, de clase media acomodada en Francia, totalmente asqueado de la vida, donde trata de conectarse a través del sexo, y lo único que le interesa es coger y estar con mujeres. Pero la verdad que lo que me llamó la atención, sí, hay un montón de sexo en este libro, lo que me llamó la atención es que muchas veces el sexo es utilizado como una forma de conexión. Me hizo acordar a Bukowski, y en su momento Bukowski era como personajes que buscaban encontrar en el escatológico y en lo animal una forma de conectarse con alguien. Este Bruno está tan desolado que ni con el sexo logra conectarse con alguien, o sea que está muy bien manejado todo este tema, pero bueno, lo tenemos a este señor obsesionado con eso. Y por el otro lado, su medio hermano, que es un científico, que es el que va a dar la nota final, y por lo que este libro es considerado un poco de ciencia ficción, porque al final es interesante, a mí me gustó porque amo la ciencia ficción y me pareció interesante que pusiera eso al final, es un señor sumido en todo lo que son los estudios, y en ser un gran científico, y no tiene prácticamente conexión con el resto del mundo. Entonces, ¿qué tenemos en común? Dos personajes fraccionados, sintiéndose solos, con una mirada crítica a lo que los rodea, y tratando de encajar, definitivamente no, en este mundo actual. Hay dos momentos en los cuales uno empieza a ver una esperanza, y dices, no, no va a terminar tan mal. No, esa esperanza se estruja y se va. Bueno, así que es interesante, especialmente al final, con este toque de ciencia ficción, habla muchísimo de Un Mundo Feliz, próximo libro al que voy a estar leyendo, la verdad que me pareció encantador, y por eso lo quiero sortear. Así que, ya, si participaste del sorteo anterior, ya sabes cómo son las reglas, básicamente tenés que suscribir a este canal, darle like, y compartir este link en algún lado, para que yo lo pueda seguir. Avisame en este video, yo voy a dejar todas las instrucciones acá, y empezamos hoy, y el 1 de mayo voy a contar quién es el afortunado de ganarse este libro, con mis marquitas, va a ir con dedicatoria, y va a salir desde Buenos Aires, Argentina, hacia algún lugar del planeta. El libro anterior sigue viajando a México, esperemos que llegue pronto, y ahora estamos con este. Así que, copate, porque me encantaría que me cuentes, si leíste algo de Welbeck, qué recomendás, si es la primera vez, y si no, es un excelente libro, y me gustaría que me cuentes qué te pareció. Bueno, nos vemos, y acá tenés todas las instrucciones para participar. Muy bien, ¡hasta luego!